... ...esta es la historia de un cerdo fugado... ...que se encontró en un campo donde había ovejas pastando... ...el pastor no quería tener un cerdo entre sus ovejas... ...tomó el cerdo y lo puso bajo su brazo... ...para qué quiero yo un cerdo, un cerdo, un cerdo... ...yo a lo que me dedico es a criar ovejas... ...y aquí me viene este cerdo, yo no quiero cerdos... ...¿qué podría hacer yo con un cerdo? ...dijo el pastor mientras lo llevaba bajo el brazo... ...se me está ocurriendo, sí, 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 sí... ...me van a dar un dinerito... ...sí, te voy a llevar al carnicero... ...el cerdo armó tal griterío... ...y dio tales meneos que las ovejas estaban asombradas... ...ve, ve, ¿por qué armas tanto alboroto? ...preguntaron las ovejas... ...nosotras no armamos un jaleo así... ...cuando el pastor ve, cuando el pastor nos lleva... ...eso es, porque quiere menos de vosotras que de mí... ...dijo el cerdo... ...el los quiere a vosotras por vuestra lana... ...pero a mí me quiere para jamón... ...para entender bien la siguiente fábula... ...tenéis que saber que un colmenar... ...es el lugar donde un apicultor cuida abejas en enjambres... ...las abejas tienen un lugar para vivir... ...y a cambio el apicultor toma parte de la miel que producen... ...un buen apicultor nunca recoge toda la miel... ...siempre deja algo para las abejas... ...bien, un día un ladrón se encontró en su camino con un colmenar... ...cuando ni las abejas ni el apicultor estaban allí... ...¿y qué hizo este malandrín? ...volcó todas las colmenas y robó toda la miel... ...¡qué malvado! ...el apicultor fue el primero en volver... ...estaba consternado, estaba muy triste cuando vio lo que había pasado... ...ay, mis pobres abejas... ...suspiró... ...¿qué harán cuando vean toda esta destrucción?... ...debo hacer lo que pueda para arreglar las cosas... ...estaba volviendo a poner en pie una de las colmenas cuando volvieron las abejas... ...las abejas vieron las colmenas volcadas y los panales rotos... ...vieron al apicultor y llegaron a una conclusión... ...estaban muy enfadadas... ...volaron alrededor del apicultor y le atacaron en una locura de zumbidos... ...le picaron una y otra vez... ...¡ay, ay, 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 canallas, canallas... ...gritó el apicultor cuando no pudo soportar más el dolor... ...¿cómo es que dejáis ir libre al ladrón que roba vuestra miel... ...y picáis al que siempre ha cuidado de vosotras?... ...ay, ay, 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 ay... ...en esta vida es muy importante ser previsor... ...veréis, un día, en pleno invierno... ...cuando las hormigas estaban poniendo en orden su almacén... ...vino una cigarra llamando a la puerta... ...pom, pom, 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 pom... ...¿qué quieres?, preguntaron las hormigas... ...mientras ellas seguían barriendo, limpiando y clasificando... ...las hormigas nunca dejaban de trabajar... ...para hacer preguntas o para esperar respuestas... ...tengo mucha hambre, dijo la cigarra... ...vosotras tenéis bastante comida en vuestro almacén... ...por favor, dadme algo de comer... ...antes de que muera de hambre... ...las hormigas estaban tan impresionadas... ...que soltaron sus rastrillos y escobas... ...y se reunieron alrededor de la cigarra... ...¿qué estuviste haciendo el verano pasado... ...cuando la comida era tan abundante?, preguntaron... ...¿no estuviste fuera recolectando grano... ...y poniéndolo en el almacén... ...para que así tuvieras comida... ...para pasar los fríos meses de invierno? ...bien, para deciros la verdad... ...dijo la cigarra... ...estaba tan ocupada cantando y disfrutando del sol... ...que no tuve tiempo para ahorrar... ...si pasaste el verano cantando... ...puede que debas pasar el invierno bailando... ...sin preocuparte para nada de comer... ...dijeron las hormigas... ...recogieron sus rastrillos y sus escobas... ...y volvieron al trabajo... ...¿sabéis lo que pasó? ...que no ofrecieron un solo grano de trigo a la cigarra... ...que se fue hambrienta... ...¿y por qué se fue hambrienta? ...porque no había sido previsora... ...la siguiente fábula que vais a escuchar... ...tiene dos protagonistas pequeñitos pequeñitos en tamaño... ...pero muy especiales... ...un ratón de ciudad y un ratón de campo... ...el ratón de campo era plenamente feliz... ...vivía bajo un arbusto de un seto, en libertad... ...un día invitó a su amigo el ratón de ciudad... ...le dio de comer granos de cebada y raíces... ...lo mejor que tenía en su despensa... ...al ratón de ciudad no le gustó... ...el sabor terroso de la comida... ...que le dio el ratón de campo... ...mi pobre amiguito... ...dijo... ...no vives mejor que las hormigas... ...tienes que venir a casa conmigo... ...te enseñaré qué comida debería gustarte... ...y así lo hizo... ...el ratón de campo marchó a la ciudad... ...y sabéis lo que pasó... ...que nunca había visto tanta comida... ...como había en la despensa del ratón de ciudad... ...quiero que desarrolléis vuestra imaginación... ...imaginaos... ...higos... ...miel... ...dátiles... ...manzanas... ...harina de avena... ...todo con lo que un ratón sueña... ...se había comido un dátil... ...e iba a empezar con un higo... ...cuando la puerta de la despensa... ...se abrió de repente... ...miel... ...rechinaron las bisagras... ...date prisa... ...debemos escondernos... ...susurró el ratón de ciudad... ...antes de que el ratón de campo supiera qué pasaba... ...se encontró acurrucado al lado de su amigo... ...en un diminuto y oscuro agujero... ...apenas... ...era lo bastante grande... ...para que cupiera un ratón... ...así que... ...imaginaos los dos... ...cuando el ratón de ciudad decidió que estaban seguros... ...los dos ratones... ...salieron fuera de él... ...estiraron sus piernas entumecidas... ...agitaron sus colas... ...y volvieron con los higos... ...apenas habían empezado a mordisquearlos... ...cuando la puerta de la despensa giró... ...abriéndose de nuevo... ...¡Rápido! ¡Escóndete! ...susurró el ratón de ciudad... ...una vez más... ...el ratón de campo... ...se encontró aprisionado en un diminuto agujero... ...sin sitio para mover sus bigotes... ...y con su corazón latiendo fuertemente... ...pum pum... ...pum pum... ...pum pum... ...al ratón de campo no le gustaba estar aterrorizado... ...dentro de un agujero cada dos minutos... Estaba acostumbrado a mover sus bigotes y a golpear con su cola cuando quería. La comida de la ciudad era muy buena, sí, pero qué ventaja había en tener buena comida si te produce dolor de estómago el comerla. El ratón de campo hizo su maleta y volvió a su casa. Su comida de campo podría ser sencilla, quizás supiese a tierra, pero al menos podía comerla en paz. Esta fábula de Mercurio y el leñador viene a demostrar lo importante que es ser honrados, tenedla muy en cuenta. Había una vez un leñador a quien por un accidente se le cayó el hacha a un río. Intentó desesperadamente recobrarla, pero el río era muy profundo y corría muy rápido en ese lugar, y aunque lo intentó, no pudo alcanzarla. Sin su hacha, el pobre hombre no podía trabajar, estaba desesperado, su familia moriría de hambre. Mercurio, que era uno de los grandes dioses antiguos, vio al leñador tratando de recobrar su hacha y le dio pena. Escúchame, buen hombre, te cogeré el hacha, dijo. Se sumergió tan recta y rápidamente como una flecha en el cauce y volvió. Pero no con el hacha original del leñador, no, sino con un hacha mucho más valiosa, de oro puro. Disculpad, gran señor, pero esa no es la mía, dijo el leñador, y rehusó tomarla cuando Mercurio se la ofreció. Mercurio se sumergió en el cauce otra vez y regresó con un hacha también muy valiosa, en este caso de pura plata. El leñador movió negativamente la cabeza. No, no, señor, no os quiero ofender, pero esa tampoco es mi hacha, dijo. Mercurio se sumergió en el cauce por tercera vez y volvió con un hacha que estaba golpeada, vieja y obviamente muy usada. No tenía casi valor. Esa, 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 esa es la mía, gritó el hombre con alegría y la cogió anhelante. Mercurio, el gran dios, estaba impresionado por la honradez del leñador y le dio las hachas de oro y plata como recompensa. Las noticias de la buena fortuna del leñador se extendieron pronto. Otro leñador fue a la misma parte del río y dejó caer deliberadamente su propia hacha en el agua. Lloraba y se lamentaba y simuló recobrar su hacha, pero todo el tiempo estaba esperando que apareciera Mercurio y naturalmente el gran dios Mercurio apareció. Se sumergió en el cauce como lo había hecho antes y regresó con otra hacha de oro. —¡Esa es mía, esa es mía! —gritó el hombre ávidamente y trató de arrebatar la reluciente hacha de la mano de Mercurio. Mercurio, que era muy listo, sabía por supuesto que no lo era. Él y el hacha dorada desaparecieron. El hacha del propio leñador se quedó tirada en el fondo del río, donde todos podían verla, pero nadie a alcanzarla. Y el leñador avaro tuvo que marcharse a casa con las manos vacías. Tened muy en cuenta que la honradez es la mejor política. Lo que ahora os voy a contar ocurrió un buen día en el que una rana vino cojeando desde su hogar que se hallaba en la ciénaga e instaló un puesto de venta en el mercado. Tenía botellas azules, botellas verdes, botellas de color marrón y botellas transparentes. Tenía botellas de las más diversas formas y tamaños. Una vez que todo estuvo dispuesto, se subió encima de una caja, a fin de que todo el mundo pudiera verla, y comenzó a decir en voz alta. —¡Cloc! ¡Cloc! ¡Acérquense! ¡Acérquense! —gritaba la ranita. —¡Vengan y consulten al más famoso médico! ¡Cloc! ¡Cloc! ¡Vengan y serán curados! —¿Qué puede usted curar? —preguntó un zorro. —¡Cloc! ¡Cualquier tipo de dolencia que usted quiera mencionar! —respondió la rana. —Sepa usted, amigo zorro, que he sido alumno de los mejores especialistas. Sé todo lo que se puede saber sobre medicina. —¡Cloc! Dígame cuáles son los síntomas de su dolencia y yo le garantizo que una de estas botellas tiene el remedio que le curará. —¡Cloc! ¡Cloc! La rana hizo en poco tiempo un gran negocio. Todo el mundo quería ser curado de alguna dolencia. Después de algún tiempo, el zorro, que había estado observándolo todo, exclamó. —Si es usted un médico tan listo, ¿cómo se explica que incluso usted mismo se acojo? ¿Cuál es la razón de que su propia piel esté tan llena de erupciones y tan arrugada? Después de semejantes preguntas, nadie se decidió a comprar más botellas. Ni siquiera quisieron olfatear el contenido de las mismas. La rana se vio obligada a recoger sus mercancías y regresar cojeando a su hogar en la ciénaga. Y es que el consejo es el siguiente. ¡Médico, cúrate a ti mismo! Amiguitas y amiguitos, preparaos a escuchar una de las fábulas más célebres de la historia. Una liebre se estaba burlando de una tortuga. —¡Eres muy lenta! —dijo la liebre. —Nunca te he visto darte prisa y supongo que no sabes cómo hacerlo. —¡No te burles de mí! —respondió la tortuga. La liebre continuó con su tomadura de pelo y, por último, la tortuga, algo enfadada, exclamó. —Te apuesto a que si tú y yo hacemos una carrera, la gano yo. —¡No seas tonta! —rió la liebre. —¡Por supuesto que no ganarás! —¡Vamos a verlo! —contestó la tortuga. —¡Muy bien! —dijo la liebre. —¡Si quieres quedar en ridículo! Ambas pidieron a un zorro que fijara el tramo de la carrera y que asimismo fuera el juez. El zorro dio la señal de salida. Pronto la tortuga quedó muy rezagada, muy atrás. Cuando la liebre se hallaba ya a la vista de meta, miró hacia atrás por encima de su hombro. No había señal de la tortuga. —¡Sabía que ocurriría de este modo! —exclamó la liebre. Se sentó debajo de un árbol y esperó hasta que llegase la tortuga. Quería que la tortuga la viese a ella entrar en la meta. El sol estaba calentando y esto hizo que a la liebre le entrara el sueño. Mientras tanto, la lenta y vieja tortuga continuaba caminando dificultosamente sin parar. Pasó delante del árbol bajo el cual se hallaba la liebre descansando. La liebre no la vio, estaba durmiendo. No debería haber cerrado los ojos. Les abrió en el preciso momento en que la tortuga entraba en la meta. Ahora, ¿quién es el que parece un tonto? —¿Eh? —preguntó la tortuga. —¡Supongo que yo! —respondió la liebre. La constancia todo lo vence. Había una vez un hombre que era un malgastador, un auténtico derrochador. Bueno, para que veáis cómo era, había derrochado una fortuna gastando el dinero tontamente y nunca pensaba en lo que el futuro le podía traer. Todo lo que tenía que podía llamar suyo eran las ropas que llevaba puestas. Un día, al empezar la primavera, cuando el sol brillaba y el aire era atemplado, vio una solitaria golondrina. —Las golondrinas están aquí. Esto quiere decir que llega el verano —dijo. Se quitó su abrigo y lo vendió a la primera persona que pasaba. —Nadie necesita un abrigo en verano —dijo. Se gastó el dinero que recibió por él en el acto. Pero entonces, como ocurre a menudo, a principios de primavera, cuando el tiempo cambia de cálido a frío y vuelve a cambiar como una veleta, hubo una dura e intensa helada. Lo convirtió todo en blanco, heló los charcos. El frío era tan riguroso que mató a la pobre golondrina. El malgastador vio el cuerpo de la golondrina tendido en el suelo. —¡Qué frío, qué frío! Pájaro miserable, por ti vendí mi abrigo. Y ahora yo también me estoy congelando. Habéis de saber, amiguitas y amiguitos, que una golondrina no hace verano. He aquí que un buen día un dios muy antiguo, el dios Júpiter, que estaba aburrido, decidió divertirse de alguna manera. Y, cavilando, 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 se le ocurrió una genial idea. Iba a dar un premio al animal que tuviera el bebé más bonito. El día que se concedía el premio, os lo podéis imaginar, los animales se reunieron con sus bebés a esperar el juicio de Júpiter. Bueno, aquello parecía el arca de Noé. Entre los animales estaba una mona. Júpiter se rió cuando vio al pequeño bebé sin pelo y de nariz chata. —¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Tu bebé seguro que no ganará el premio! Dijo Júpiter cuando pudo parar de reír. Nunca he visto en mi vida una criatura de apariencia tan singular. ¡Jo, jo, 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 jo! La mona abrazó a su bebé y contempló con gran ternura su carita. —¡Jo, jo, jo, jo! No me importa lo que Júpiter o cualquier otro crea, dijo con gran cariño. Para mí, tú eres el bebé más bonito del mundo. Y nadie, absolutamente nadie, me convencerá de lo contrario, cariñito mío. A veces intentar aparentar lo que uno no es puede traer grandes desgracias. Os voy a contar la historia de un lobo. Sí, eso es, un malvado lobo que un día se disfrazó con una piel de oveja. No, no era carnaval, ¿qué por qué estaba disfrazado? Bueno, veréis, la respuesta la vais a encontrar enseguida. Se metió entre un rebaño de ovejas mientras estaban pastando en un campo. Lo que el lobo había planeado era esperar hasta que estuviera oscuro y entonces llevarse la oveja más gorda para su cena. Las ovejas le miraban con desconfianza. ¡Bee! ¡Bee! decían las pobres ovejitas temblorosas. Ellas sabían que el lobo no era igual, aunque no pudieran entender por qué. El mismo pastor no sospechó nada, era algo corto de vista y cuando condujo a su rebaño a la Prisco y las encerró para pasar la noche, sin darse cuenta, metió al peligroso lobo con ellas. El lobo esperó pacientemente a que cayera la noche. Ya había decidido qué oveja iba a robar, ya le había echado el ojo, la oveja más gorda del rebaño. Pero la suerte dispuso que en la granja quisieran carne fresca para cenar esa noche. Uno de los hombres fue a matar una oveja. El malvado lobo estaba esperando que fuera un poco más de noche antes de quitarse su disfraz y marcharse con su cena. Como todavía estaba vestido con la piel de oveja, el hombre le tomó por una oveja más. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que fue lobo lo servido para cenar aquella noche. No comieron gato por liebre, pero sí comieron lobo por oveja.